Música Hola a todos soy MarcoCurri Estamos en Minecraft y estoy por aquí en los... Skywars de la semana, que ya sabéis que si queréis participar conmigo aquí en en estos Skywars, tenéis que poner yo participo en en esto en... lo pondré de una vez ahí tenéis que poner yo participo en la descripción y un contacto o sea por ejemplo vuestro skype o vuestro skype o vuestro twitter para cuando vaya a ser esto yo avisaros y jugad yo digo todo, o sea por ejemplo mejores skype que os meto todo en llamada y después ya vale, y nada a ver lo que me dan, ya sabéis que juego con el pack de foul porque no sé, es mejor jugar esto con el de foul no sé por qué, no no encontré no encontré ilógica porque no la tiene a ver, que tengo por aquí esta pechera no me... no vale, si pechera ilífuga no las quiero un poco, vale tengo por aquí un deforestador que la verdad es que tala super a toda hostia y bueno para ir a otras islas la verdad es que en un momento te talas aquí un montón vale, voy a pillar esto porque luego vienen los problemas de comida y no no, eso no, no, no queremos ¿no? marco moreno 11 chetao gogu gamer eh como le he dado eh vale no, no, no le voy a conseguir le he dado de pura chorra a ver por aquí dos cositas vamos ahí ¡hola! pedazo de puto ahora sí que voy a ir a por ti chaval ¿quién tengo ahí? a joni joni es un cabrón así que voy a hacer el puente así así con cuidadito con cuidadito con buena letra que voy que voy puede tener algo cheto eh no, no digo que no me la estoy jugando mucho si, si, tiene pociones tiene, tiene pociones eeeh uy uy tenía dos tenía dos me la estaba jugando demasiado demasiado vale ahora sí que sí me voy a ir por aquí que no me puedo tirar creo no tiene cosas para tirarme vale voy a ir haciendo esto a joni está ahí vale vale mmm voy a entrar por aquí vale te tiro Marky y lo pregunta en plan le iba a decir no puedes pero a lo mejor tiene ahí algo cheto vale tenía un arco por aquí de retroceso no que tiene y que tienes tú para tirarme no hola que dices que tiraco que dices madre mía hemos muerto los tres dios hemos muerto tres de una que dices madre mía que tiraco me he comido un primo hey Goku Gamer madre mía que tiraco se ha marcado el colega ya ya es que ya me la estaba jugando ya me la estaba jugando demasiado pues bueno yo ya he pillado vale ya he pillado tenemos aquí a marco moreno 11 que va construyendo una escalera hacia joni sorry Marky es por tu bien tenemos a bueno allí a al que me ha matado vale se ha marcado un Katniss a ver quién tenemos más queda Marcos Julen joni y Goku Julen donde Julen Julen ha muerto vale tenemos ahí a joni jugandosela marco está ahí eh creo que como tenga armas joni osea como tenga algo de de alcance hola chaval que salto ha pegado ha pegado si da a ver joni vis marco marco bis joni dininini va esta cinemática mira cinemática y super guapa mira dinininina mira esto esta guapa como saben que está ahí Vale Tiene pociones, Marcos acojonado Tiene pociones Era, creo que F8, no, no No quiero tocar botones ¿Qué he hecho? La había liado, la había liado, pero no pasa nada Ya, 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 ya estoy de vuelta De una, de un Creo que como tenga armas Vale Ya estoy de vuelta, que la había liado, vale Tenemos aquí a Johnny contra Marcos Marcos, Marcos está yendo al medio, Marcos no se da cuenta Vale, que si se ha dado cuenta Vale, esto es el pingue, el más pingue Uy Esa poción Uy, esa poción A ver, tenemos aquí, bueno, espérate Tenemos y queda Un tercero, que es Goku, que donde Está en el medio Pues están aquí, estamos aquí Están aquí los tres Tenemos aquí a los tres jugadores Aparte que Johnny no se renderiza ahora Tenemos aquí a los tres jugadores Marco está en medio, vale Marco está, o sea Marco ahora mismo está en una situación Difícil, vale Marco está, estará diciendo ahora Relene A ver Eh, tenemos aquí a Johnny Vale, se ha jugado a Johnny Johnny es el Uf Es que estas situaciones son situaciones Bastante difíciles Porque Tiene a dos O sea, está rodeado ahora mismo Uf, la ha tirado ahí otra poti Esas potis son de ¿Qué haces quemando? ¿Qué haces quemando? Uf, eh, ¿dónde está? Goku creo que se está así deschatándose Vale, pues es tu oportunidad Marco De que no te hagan la rapiña Yo iría ya Eh, que va por ti Se la juega Johnny Johnny se la juega Y Johnny pilla Johnny pilla Marco Este puente queda hecho Vale, pues Johnny ha pillado Eh, la verdad es que eso En esos tipos de juegos aquí En tan reducido espacio El Pinger gana O sea, el Pinger El que El que le pega un empuje fuerte Gana Uf, 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 uf Uf, uf Casi lo cae Vale Pues Goku contra Marco Goku Gamer contra Marcos A ver quién gana Está aquí la cosa intensa Uf, coño Pensaba que se había quedado un jugador No sé con qué le está tirando Creo que le está tirando con caña Esas pociones son de las que explotan Así que Marco Yo que tú tendría cuidado Marco se la juega La don't hit La don't hit en el aire Marco, Marco se ha ganado Madre mía Que, que, que Que buena jugada Por parte de Marco GG Que, que, que O sea, no sé si la habéis visto Pero ha saltado ahí en el Muy buena, muy buena jugada Pues nada, espero que os haya gustado El Skyward de O sea, el tercer Skyward, ¿vale? O sea, el Skyward número 3 Y ya sabéis que para participar Eh, tenéis que poner Yo participo en En O sea, en los comentarios Y poner vuestro Skype O vuestro Twitter O algo que yo me pueda contactar Con vosotros Y nada Deciros día y hora y tal Quedamos aquí Jugamos una partida Y la primera partida Que se grave O sea, la partida La primera partida Que se juegue Se, se Gane o no gane yo Se sube Y nada Espero que os haya gustado A todos Y nada Adiós Hasta luego Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil